Aterrícenlo, hágale Salga otra vez Claro Hágale amor Y aterrice otra vez No pues Cuidado ahí me tapan el Volver a salir Bueno hágale pues que lo estoy esperando Y aterrizalo de allá para acá amor Aterrizalo pues ahí Y aterrizalo Y aterrizalo Y aterrizalo Claro todo lo estoy filmando Llevo dos minutos y medio de filmación en este video En esta parte Aterrice pues ahí Nos vamos a infartar Mora aterrizó otra vez Mora aterrizalo Mora aterrizalo Mora aterrizalo